Agradecerles a todos ustedes su presencia, a la gente que está allá afuera también, gracias por su presencia. Esperamos que la hayan pasado chingón, como decimos los sonorenses. Que se hayan divertido a lo grande, nosotros teníamos muchísimas ganas de estar con todos ustedes. Nos vamos a ver muy pronto, si Dios nos permite, en otro evento como este. Invitados todos ustedes a acompañarnos en la gira próximamente, si nos dan chance de trabajar, mi gente. Así es que, agradeciendo a ustedes, Gloria Valenzuela, a un lado del templo, por favor, si pueden venir. Nos vamos a despedir con el tema más reciente de la brisa. Esperemos que les guste y lo descarguen y lo pidan en todas las radios del público mundial. Se llama Noa Noa, muchísimas gracias, toco y foro. Y no me ganas en todas las radios del público mundial. Y no me ganas en todas las radios del público mundial. Cuando quieras tú y ver ti te vas, Y bailas sin ti, Y no sé ni un lugar Me tenía Y para bailar De una noche que Nunca olvidaba Y para bailar Y para bailar Vamos a ir 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 Este chulo y el agregue Con pectora de pereza Con pectora de pereza Con pectora de pereza Con pectora de pereza Vamos a ir Donde suyo se mantien Donde todo es divertido Donde suyo se mantien Bailar la noche Por ahí ¡Gracias! 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 La que estáis militando con más resistencia, estamos ahí, tienen que ayudar a la gente. ¡Gracias! 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 Le damos entonces para complacer a nuestra gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Stv panelistas! Y quizás, lo hicimos en las chicas, pues a programmed para теперь, tenemos que ir con la hamburgaret la merch, Gee trump! Las chicas, ya la jugamos, para jamás. ¡Viva, los��들 para holder. ¡Los son niños! ¡Viva el amor, vení! ¡Viva y el amor! ¡Viva el amor! La chiquita es mi gente, vete! La chiquita es mi gente, vete! que son bonitas horas que a mí me copitan me gusta un boletillo y ya desduma, que graditas ay, mí Dios que son bonitas horas que a mí me copitan ay mi Dios 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos días para todos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias por el permiso! ¡Aquí en Oca! ¡Yo soy Grito! ¡No se escucha en grito! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Flúquí en Oca! ¡Gracias! ¡Dub beta ayan! Toda vez que no se vengo a morir Es chiquita, me da pesadita Cuando tú te agachas un poquito Me gusta brotar porque es chiquita Cómo te quedas metido en la foto Cómo te quedas metido en la foto De acuerdo a Jesús, de acuerdo a Jesús Yo, mi señor, me pido un poquito Para que quiten su mano y la cara despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te tomas, te tomas, te tomas De acuerdo a Jesús, de acuerdo a Jesús ¡Vamos a Jesús! ¡Vamos a Jesús! Un poquito para ver como es Un poquito para ver como es ¡Vamos a Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos a Jesús! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!